Al cierre con Andrés Compotes. ¿Y qué pasará con el precio del petróleo en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos? Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y el tema clave no podía ser otro que uno relacionado con la campaña presidencial. Tiene que ver en este momento con la decisión del presidente, expresidente Álvaro Uribe, de revelar una información que les llegó a través del gobierno en relación con un supuesto plan para atentar contra su vida. Una revelación que termina por generar preocupación, pero que al final tiene más preguntas que respuestas. ¿Qué fue lo que pasó Jorge Meléndez y John Torres? Jorge Meléndez, subeditor de Política y John, editor de Justicia del Tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos, Jorge, primero usted, ¿cuál es el contexto de esta noticia? A ver, todo comienza a partir básicamente de un trino que se conoce del expresidente Andrés Pastrana, en el que dice que tiene alguna información, que le ha llegado alguna información de que se estaría fraguando, se estaría pensando en un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe. Y esta mañana sale el expresidente Uribe y confirma que en efecto tiene esa información. Una información de abril. De abril, sí, allá voy, te cuento. Bueno, inicialmente dice el expresidente Álvaro Uribe que en efecto el gobierno le ha comunicado que existe un plan, pero que él de todas maneras está tranquilo con la seguridad que tiene. Posteriormente, horas más tarde, sale el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y confirma que en efecto fue informado el expresidente Uribe, pero que esa información se le pasó el 26 de abril. El que desde el 26 de abril se le informó de que tenía el gobierno una cierta información de inteligencia de que se podría estar fraguando un plan para atentar contra él. Luego viene la declaración del ministro, se toman medidas como reforzar la seguridad del expresidente, pero ¿qué se sabe sobre los autores de este supuesto plan? Pues digamos que en lo formal no hay mucho. Lo que se está hablando, que prácticamente lo que dice el expresidente Pastrana, es que estaría alguien del SEBIN, que es el organismo de inteligencia, la policía política venezolana, se habla de un famoso cubano que ha estado estos días por ahí en los medios de comunicación rodando, pero en lo formal el gobierno por lo menos no ha dicho nada de esto, solo ha dicho que ahí tiene una información de una fuente que a inteligencia del Estado le confirmó o le informó mejor que se estaría fraguando ese plan. Todo es muy confuso realmente, Jorge. El mensaje inicial de Pastrana, en el que evidentemente parece ser que hay algunas evidencias de que esto se estaría planteando, tiene que ver con un medio venezolano que habla de lo que usted menciona, de supuestos miembros incluso de la inteligencia cubana relacionados con gente supuestamente del gobierno. Es una cosa muy seria, probarlo requiere de evidencias más profundas. El punto es que estamos en una situación muy confusa que hace que las autoridades de todas maneras tomen las medidas que estamos viendo en este momento. John, que se presente esta situación en este momento, ¿de qué manera puede impactar en la campaña? Pues Andrés, la historia del país está atravesada y afortunadamente, esto ya pasó hace un tiempo muy largo, de ataques y asesinatos contra líderes políticos. La situación del país ha venido cambiando afortunadamente, por lo menos en los últimos 15 años. De hecho, acabamos de salir de las elecciones más tranquilas en toda la historia, pero claramente el gobierno no quiere dar, como diría la gente, papaya, y quiere curarse en salud frente a cualquier tipo de amenazas, mucho más frente a un líder de la oposición como el expresidente Álvaro Uribe. Hay que decir también que el expresidente Álvaro Uribe es tal vez el hombre más cuidado de Colombia, incluso en los mismos niveles que el presidente de la República. Son decenas y decenas de personas las que están en su equipo de seguridad, pero así todo el gobierno ha tomado la decisión de reforzar su equipo de seguridad, como también pasó en el caso del señor Gustavo Petro, que la semana pasada, en una información también relacionada con un supuesto agente cubano, pero este de la extrema derecha, dice el de Miami, también fue mencionado como posible sujeto de un atentado. En estos casos la información es bastante difusa, el gobierno dice que tiene una fuente humana, que también le hablo de esto, pero de alguna manera la labor de los organismos de inteligencia es prevenir, no necesariamente implica que haya algo que esté pasando, pero parte de la labor de esos organismos de inteligencia es que el gobierno tome las decisiones del caso para evitar que las cosas pasen, lo cual está muy bien. Y un poco yendo un poquito más, también se nos olvidaba el caso del señor Iván Duque, el candidato presidencial del Centro Democrático, también se dijo lo mismo, que había una información de que aparentemente se podría estar fraguando un plan contra la sede política del candidato, el gobierno automáticamente tomó las medidas, también se le reforzó la seguridad y a sus sedes políticas. Conclusión, como bien lo dice John, el gobierno no quiere que esto, bajo ninguna circunstancia, llegue a ocurrir algo que entorpezca la situación. Y no debería pasar si aprendimos del pasado y si aprendimos de la historia. Pero yo les pregunto, ¿por qué se presentan estos ruidos con estas informaciones? ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué hay tantas versiones de inteligencia, tantos supuestos atentados? ¿Por qué se está registrando este tipo de cosas? Pues uno podría pensar, de todos modos, que la situación está tan caldeada en todo el país y hay tal cantidad de ánimos crispados que eventualmente empiezan a circular una cantidad de versiones que no necesariamente tienen una materialización en la realidad, pero seguramente hay mucho ruido andando alrededor de esto. No hay, por supuesto, que dar papaya, como lo dijimos, y eso es lo importante en este caso. El país tiene una historia compleja, muy complicada y estamos saliendo de ella y para que esto siga, de todos modos, adelante y bien, Andrés, pues lo que se espera es que todas las personas que tienen alguna responsabilidad en la protección de todos los candidatos y de toda la expresión política, pues que toman las medidas y eso es lo que está haciendo el gobierno con adecuado tino. También hay que ver que, de todos modos, decir que se atenta contra un candidato y eso puede intimidar alguna campaña y habrá también personas que, de alguna manera, saquen réditos políticos de estar en estas situaciones. Estamos en un ambiente muy enrarecido y lo importante de esto, finalmente, es que haya las medidas de protección para que no pueda hacer nada. Jorge. Se está garantizando la seguridad, es lo que en este momento, es lo que ha dicho el ministro del Interior, lo más importante aquí es que haya seguridad y en esto, digamos, los organismos de seguridad del Estado colombiano se han especializado. Ya no está pasando lo que pronto ocurrió en años anteriores, ya es gente capacitada, gente preparada y a eso es lo que le está apostando el gobierno. Y como bien lo decía John, en medio de esta campaña se habla mucho, se dicen muchas cosas y mucho de eso pues alcanza a llegar al Estado que prefiere prevenir cualquier caso. Que es una campaña polarizada que no ha tenido freno en las redes sociales, que al menos en el lenguaje que están utilizando los candidatos ha logrado un tipo de contención, pero es mejor prevenir que lamentar. Es que una cosa es de pronto lo que dicen los candidatos que han sido un poco mesurados un poco, pero por debajo de ahí el tema es a otro precio. John, Jorge, muchas gracias. Y en lo más leído nos vamos para Estados Unidos porque hay un caso que ha interesado mucho a la gente en el tiempo.com. Tiene este titular, el niño milagro que despertó de una muerte cerebral. Estamos hablando del caso de Trenton McKinley, un niño de 13 años que luego de un accidente, sus padres ya casi convencidos de que no iba a recobrar su vida, decidieron firmar los papeles para donar sus órganos y en ese momento empieza a reaccionar. Estamos con Alberto Mario Suárez, editor de ElTiempo.com para que nos cuente más contexto de esta noticia. ¿Qué pasó con este niño, Alberto? Así es, Andrés, el caso se registró hace unos dos meses en la ciudad de Mobile, en el sur de Alabama. Este niño, según lo han narrado los medios estadounidenses, sufrió un accidente cuando iba a bordo de un bubi con un amigo más o menos de su edad. El niño cayó, el carro le cayó encima después de un freno muy brusco de su amigo y según cuenta su madre, los médicos le comentaron que estuvo muerto alrededor de 15 minutos y cuando fue reanimado, le dijeron a la familia que muy posiblemente, si se recuperaba del todo, quedaría con unas secuelas muy graves, posiblemente incluso en estado vegetativo. En medio de la recuperación fue intervenido o en medio de esa crisis fue intervenido varias veces, se le alcanzó a dictaminar muerte cerebral y los papás entraron en un debate, en toda una tragedia para unos padres que era decidir si firmaba los papeles para que los órganos de su hijo llegaran a otros menores que lo necesitaran en ese país. La madre dijo que después de cierto tiempo decidieron entre ambos que era injusto tratar de traerlo de vuelta, firmar los documentos y lo que más ha llamado la atención a la prensa americana, a la televisión, a los colegas de Estados Unidos es que justo en ese momento el niño comenzó a recuperarse y a mostrar, se despertó a mostrar un estado de conciencia paulatino, ya habla, recordó los acontecimientos, obviamente se frenó el proceso de donación y a eso ha abierto una serie de preguntas, de estudios sobre... lo estamos viendo aquí en los videos que están puestos en el portal y se ve ya muy saludable, bueno, teniendo en cuenta sus antecedentes de lo que vivió, se ve recuperando sus funciones, poco a poco. Sí, ha abierto una serie de preguntas, los padres, dice la madre en la historia que recogemos, abro comillas, no hay otra explicación de que fue Dios, no hay otra... no hay otra forma, no hay otra forma de explicarlo y que incluso los mismos médicos le dijeron eso en ese momento. Y lo que viene ahora es precisamente eso en dos sentidos, y usted habla de las preguntas, una, cuál es la explicación científica y los médicos deberán establecerla, la otra es el debate sobre en qué momento realmente una persona muere y en qué momento se decide donar sus órganos. Así es, Andrés, porque como sabemos, tanto en Estados Unidos como en otros países se considera que el momento propicio de la donación, en que puede ser cuando ya se termina la muerte cerebral, después de cierto tiempo se puede tomar esa decisión tanto los parientes de la persona que está en esta condición. Es una legislación difícil de aplicar, porque al final los padres o los seres queridos de alguien que está en una situación de estas tienen la esperanza de que al final esa persona salga de ese trance y recupere su salud, pero también está por medio de la posibilidad de ayudar a otros. Es algo muy difícil de aplicar. En Colombia ese debate también se ha dado. Sí, en Colombia también se ha dado y es tan difícil que, bueno, aquí está la posición de esta madre que dijo que en algún momento los dos padres decidieron bueno, no esperemos más, empecemos el procedimiento y justo en ese momento el niño, bueno, a un evento, pues se podría describir como milagroso, pero que también abre muchísimas preguntas tanto al mundo de la ciencia como a la posición en la que estén otros padres y otras personas en el mundo con un pariente, un ser querido, cercano en esta situación. Así es, Alberto Mario, muchas gracias. A ti, Andrés. En la cifra del día tenemos esta, 70,73 dólares. En eso quedó el precio del barril del petróleo, el precio del barril WTI, que significa un incremento que hace mucho tiempo no se daba, un incremento que está relacionado con la geopolítica. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, explíquenos primero qué es WTI. WTI es el precio de referencia en Estados Unidos. Hay varios precios de referencia, pero los más conocidos, los de los que más se mencionan en Colombia son el Brent, que es precio de referencia en Europa, y el WTI, que es de referencia en Estados Unidos. Y el precio de referencia en Estados Unidos hoy pasó por primera vez de los 70 dólares por barril desde noviembre del 2014. Viene la escalada de precios y sigue ahí de a poquitos el aumento de los precios del petróleo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué superó esa barrera? Esta vez se conjugaron dos factores. El principal es que el presidente Trump de Estados Unidos viene mencionando la posibilidad de retirarse del pacto, del acuerdo nuclear con Irán, lo que significa que Estados Unidos volvería a poner las sanciones económicas contra ese país. Y ese anuncio podría ser mañana martes. Sí, había bajado la tensión. Un pacto en el que también están otros grandes países del mundo. Y que había generado una distensión alrededor del tema, pero que hoy tiene esa posibilidad. Incluso Israel está a favor de Estados Unidos. Sí, está a favor. El gobierno de Israel viene haciéndole barra a Trump para que se salga de ese pacto. Y ese anuncio podría ser mañana martes. Inicialmente se había dicho que esta semana, a finales de semana, pero parece que va a ser mañana martes. Sí, se reitera o se ratifica la posible salida de Estados Unidos de ese acuerdo. ¿El precio va a subir más? Pues, yo creo que sí, pero digamos que parte del impacto ya es el que se vio hoy. Podría seguir subiendo más, pero ya ese impacto de hoy digamos que absorbe un poco el golpe después. ¿Y por qué sube? Porque eso significa que Irán estaría ofreciendo por las sanciones que se revivirían entre medio millón o un millón de barriles menos al día de petróleo, lo que significa pues una reducción de la oferta mundial. Mauricio, una vez ocurra esto, ¿qué podría pasar en el mundo para estabilizar ese precio del petróleo? No, lo que se estabiliza si encuentra digamos un nuevo nivel que estaría por encima de los niveles actuales. Pero les mencionaba que hay otro segundo factor que hoy también presionó el petróleo hacia la alza y es Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela? La razón es que hay una empresa de Estados Unidos, una petrolera que es ConocoPhillips, que le ganó un pleito a PDVSA hace varios meses y está yendo contra activos de PDVSA en el Caribe. No puede ir, digamos, para ganar la, para lograr recuperar la indemnización que ganó, no puede ir contra activos de PDVSA que estén en Venezuela, pues eso sí es imposible. Pero PDVSA tiene activos en el Caribe a donde sí puede actuar legalmente ConocoPhillips. Y se los quitaría y eso haría que la producción de PDVSA que ya cayó en el último año casi 30% podría caer más porque se queda cada vez más sin recursos. Un impacto que será no solamente para el precio del petróleo mundial sino también para la economía venezolana. Sí, porque digamos que los precios del petróleo vienen recuperándose casi más de un año y lamentablemente en Venezuela no han logrado aprovechar eso porque el volumen que ellos están produciendo cada vez es menor. Así es, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene nos vamos para Francia porque mañana comienza la edición número 71 del Festival de Cannes, el famoso festival de cine que reúne realmente a las películas de más interés en términos de producción intelectual aunque últimamente también están dándole espacio a las producciones de Hollywood y estamos en este momento con Sofía Gómez de la sección de Cultura del Tiempo especialista en cine para que nos cuente qué podemos esperar de este festival. Sofía. Hola Andrés, hay cosas emocionantes como la película inaugural que es dirigida por el iraní Asghar Farhadi que cuenta con un elenco completamente latino o hispano por lo menos. Son Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín son los protagonistas de esta película. ¿Cómo termina un iraní trabajando con un elenco español? Eso se llama globalización. No, sí, es una cosa muy impactante y cada vez estamos viendo que el mundo se acerca más. Aquí ya tenemos a Will Smith y a los megaactores Tom Cruise casi que como el pan de cada día. ¿Por qué Asghar es tan famoso en este momento? Él ha sido un director que ha retratado con mucha maestría en los dramas domésticos. Es el director de una separación película ganadora del Oscar es un hombre que tiene como la habilidad de tomar una historia muy sencilla y convertirla en una tragedia griega y además de mostrarnos su cultura. Vamos a ver con qué va a salir en esta ocasión porque actores de otros países creo que es la primera vez que lo hace y esta película ha generado mucha expectativa se llama Todos lo Saben. También ha generado mucha expectativa que este año parece que hay todo un ambiente de protesta en relación con los abusos contra las mujeres en la industria del cine y en lo que tiene que ver con la campaña de Me Too. Así es de hecho hay una denuncia específica después de que algunas actrices como Asia Argento denunciaran haber sido víctima de acoso en Cannes precisamente entonces los organizadores anunciaron que van a enfocarse mucho en hacer y en realidad hay muchas películas que hablan un poco al respecto Incluso Cate Blanchett la famosa actriz australiana que es entiendo presidente del jurado pues es una de las feministas que más ha tomado bandera con este tema con la campaña Me Too y con Time's Up que son como las dos grandes campañas en contra de la cosa en Hollywood Sofía ¿Por qué en este festival se va a estrenar Han Solo la película muy esperada por los fanáticos de Star Wars? Sí se volvió una costumbre de años recientes unos 10 años para acá de que también Cannes se abrera el mainstream y estamos viendo películas no sé alguna vez vimos Minions vimos Shrek y ahora vemos Han Solo una historia de Star Wars que llegará a los cines del país a final de mayo entonces creo que Cannes ha encontrado el balance entre el Black Buster y el cinearte pues como para quitarse un poco esa etiqueta de que es un festival de nicho siendo un festival tan grande como es En el marco de las actividades de Cannes ya lo habíamos comentado aquí en este podcast se va a presentar también la película de nuestro realizador Ciro Guerra Pájaros de Verano Así es ¿Qué se puede esperar? ¿Cuándo sabremos cómo le fue ante la crítica? Pues el mismo miércoles porque es el día que va a debutar la película en la quincena de los realizadores que es como un certamen paralelo a la competencia oficial de Cannes es muy importante que inaugure por dos razones específicas una que ya lo habíamos contado también va a estar el señor Martin Scorsese sentado en esa sala viendo también la película en la noche inaugural porque esa noche le entregan un premio momentos antes de que se estrene la cinta colombiana y dos porque la quincena de realizadores llega a su edición 50 entonces no solamente van a estar directores como Gaspar Noé que es uno de los que tiene película y este año pues muchos renombrados sino van a estar todos los realizadores o buena parte de los que han pasado por esa quincena llevando sus películas entonces va a ser una gran celebración entonces Sofía aquí el jueves a que nos cuente a ver cómo le fue a Pájaros de Verano seguramente vamos a hablar de eso y tenemos toda la gana y la energía de que le va a ir muy bien Sofía muchas gracias a usted Andrés chao Finalizamos el primer episodio de esta semana de Al Cierre y los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde aquí en eltiempo.com Feliz descanso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!